Hoy mi pueblo de Parral se encuentra de aniversario. Lo ha marcado el calendario como una fecha especial. De una manera virtual celebramos este día con amor, con alegría, con el corazón contento. Yo digo con sentimiento, salud por la tierra mía. Mirando la cordillera y dando la espalda al mar, en el corazón de Chile está enclavado Parral. En el corazón de Chile está enclavado Parral. Esta es mi tierra, es mi Parral, cuna de Pablo Neruda, nuestro orgullo nacional. Cuna de Pablo Neruda, nuestro orgullo nacional. Por Villa te bautizaron, Reina Luisa del Parral, y con amor te cantamos en este día especial. Y con amor te cantamos en este día especial. Esta es mi tierra, es mi Parral, cuna de Pablo Neruda, nuestro orgullo nacional. Cuna de Pablo Neruda, nuestro orgullo nacional.